El tema que les quiero compartir y creo que es el último de la serie que he traído se llama a la defensa de la fe. La primera vez hablábamos acerca de las cosas que hacemos los cristianos que son terribles, los pactos, esta pedidera, la teología de la super prosperidad y hablamos duro acerca de las cosas que están equivocadas en nuestra iglesia para buscarle el norte a Jesucristo. Hablamos acerca del homosexualismo que dice la Biblia abiertamente acerca del homosexualismo en respeto y en temor de Dios, entendiendo que es un pecado como todos los demás pecados también y que Dios lo juzgará como a todos los demás pecados también. ¿De qué más hablamos? Wally para ver si usted estaba en los cultos. Ya se le olvidó. Hoy cerrando quiero hablar acerca de contra qué protesta el protestante específicamente de la iglesia católica y del capítulo de María la Madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Primero le aclaro dos cosas. Número uno es primera vez desde que se inauguró la iglesia que hablo de esto. O sea, no hay una fijación con el tema. Número dos, tengo decenas, centenares de amigos católicos con los que en respeto siempre hablamos de estas cosas. Mire, ¿por qué es que ustedes no hacen esto y esto? Bueno, es que la Biblia enseña esto y charlamos. Es un poco lo que le quiero motivar a hacer. Y número tres, para mí una de las grandes intenciones es de que conozcamos por qué es que pensamos como pensamos y hacemos lo que hacemos basados en la Biblia, en la palabra de Dios. Dicho esto, pues voy a comenzar. Tal vez, ¿qué se me hizo el sonidista Giancarlo? Que hay un sonido acá metido en este parlante, o que lo apaguen o le echen el espíritu de sonido que tiene el parlante. Ahí oramos en una cara. Este parlante suena raro. A ver si lo apagas, creo mejor. Casi todos nosotros, si no todos, venimos de un trasfondo católico, apostólico, romano. Sin embargo, muchos dejamos la religión oficial adquirida por herencia, por nuestros padres y luego nos vimos siguiendo un cristianismo evangélico. Por esta razón, adquirimos un nombre que es protestantes o un nombre que es hermanos separados. Lo cierto es que además, dentro del seno de la iglesia católica, existe un grupo que se llama la Renovación Católica o el Movimiento Carismático Católico, que no ha caído muy bien a todo el grupo católico, porque los han llamado el enemigo interno o los pentecostales infiltrados. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II los validó, porque decía que este grupo, aunque pensaba muy diferente a la iglesia católica, promovían el mover del Espíritu Santo, que a nivel de la iglesia en general no es promovido. Lo cierto es que cuando yo me estudio esto, me hago la pregunta, ¿era necesario de verdad abandonar el catolicismo? ¿Las diferencias eran tan grandes como para no poder estar en el mismo lugar sentados escuchando la misma cosa? ¿Por qué es que protestamos de verdad? ¿Será porque aquí sentíamos más bonito? ¿Es que la música y todo eso y allá no está? Entonces, como siento más lindo me pasé. ¿Y será que pasándose de religión se arregla el problema del alma? Bueno, este montón de preguntas quisiera responderlas al final, después de haberle explicado ¿Por qué pensamos como pensamos? Comienzo. La iglesia católica en el concilio de Valencia, cualquier libro de historia contiene esta información, en el año 1229 prohibió oficialmente la lectura de la Biblia y tener posesión de alguna porción del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y si alguna persona en el mundo era capaz de traducir la Biblia en el idioma de su país, era excomulgado de la iglesia. Esta prohibición fue quitada hasta 1962 por el Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano número 2. En este transcurrir de tantos años donde las personas que seguían a la religión católica no les era permitido leer la palabra, las misas se daban en latín, de hecho hasta hace muy poco todavía las misas se daban en latín, idioma que casi nadie comprendía, aparece un hombre en medio de estos años llamado Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje, un fraile católico, agustino, alemán. Este hombre estudia la Biblia, estudia la Biblia a pesar de él estudia la Biblia y descubre que hay cosas que no están correctas comparándolas con la Biblia. Entonces escribe lo que se llaman las 95 tesis de Martín Lutero. Él toma estas 95 tesis y va y las pega en la catedral más importante y dice yo protesto porque las cosas que se están haciendo no son las que la Biblia enseña exactamente. Esa es su protesta. La primera de sus protestas y la más llamativa era en contra de las indulgencias o de los favores de la iglesia católica. Una persona podía recibir un favor a cambio de una limosna para construir la basílica de San Pedro. Un poco lo que sucede hoy con los pastores evangélicos que andan diciéndole a usted de tantos dólares y entonces toda su familia le irá bien el resto de su vida. Algo por el estilo. Se ofrecía a cambio de dinero un favor de parte de Dios. Tan malo era en aquel momento como tan malo es que un pastor lo haga en este momento. Ninguna de las dos fórmulas, ni la del católico de indulgencias, ni la del evangélico de indulgencias evangélicas es realmente bíblica delante de los ojos de Dios. Por estas tesis de Lutero fue excomulgado de la iglesia dos años después. Aquí nace lo que usted y yo somos los que protestan. Inmediatamente nacen los luteranos, aquellos que siguen la ideología de Martín Lutero. Nacen los calvinistas, los anglicanos, los anabaptistas. Literalmente son un montón de grupos, variantes todos con alguna cosa unos de otros, pero todos que protestan contra lo mismo. No le voy a leer las 95 tesis. Porque es posible que salgamos de aquí a mañana, 3, 4 de la tarde. Sin embargo, sí voy a hacer un pequeño resumen de los 5 puntos más importantes de estas tesis que se les ha llamado las 5 solas. Número 1. Es la doctrina de la sola escritura o de la sola escritura. Toda fuente, dice esta doctrina, de autoridad en materia de fe debe estar anclada en la Biblia, palabra de Dios. Cualquier otra cosa que se enseñe fuera de la Biblia o que contradiga la Biblia no viene de Dios. Esto es la sola escritura o la sola escritura. Y lo afirma la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia es muy clara y muy sencilla. Ella por sí sola, Dios la ha utilizado como la forma para comunicarse con el ser humano. Cualquier persona que no la quiera leer o a cualquier persona que le prohíban leerla, le están cerrando el camino para conocer al Padre, porque al Padre se le conoce a través de la palabra de Dios. Es una de las protestas de Martín Lutero. Como ustedes dicen que no podemos leer la Biblia, si así entonces nos cierran el camino para conocer a Dios. La persona puede leer la palabra de Dios, debe leer la palabra de Dios. Tanto que Jesucristo dijo en Mateo 22 verso 29 y ahí van a aparecer los versículos. Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. La Biblia afirma esta primera tesis. Está por encima de cualquier tradición humana. La Biblia está por encima de cualquier dogma humano y la Biblia está por encima de cualquier creencia popular. Literalmente la Biblia es y siempre será el manual de vida, de fe, de conducta de cualquier persona que honestamente desee acercarse a Dios. Segunda sola que establece Martín Lutero es la doctrina de la sola fide o es la creación o la creencia en que solo mediante la fe, sola fide, solo fe en Cristo el hombre recibe gratuitamente la salvación. Esto quiere decir que el concepto de la única iglesia que salva no es válido sino el único que salva eso sí es válido y tiene nombre. Jesucristo. Entonces el argumento es no hay persona, hombre, mujer, cosa, ángel que sea capaz de salvar a un ser humano. Lo único que lo puede salvar no es una denominación X o la iglesia vida abundante del sur. Lo único que lo puede salvar es si cree en Jesús como Señor y Salvador y si vive en consecuencia con lo que cree. O sea, vive como Dios manda, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Esa persona en cualquier lugar que se encuentre será salvo por Dios. O sea que hay cristianos en la iglesia católica y hay cristianos en la iglesia evangélica y hay muchos en la iglesia católica que se van a condenar y muchos en la iglesia evangélica que también. Cuando lleguemos al cielo usted se va a llevar la mayor sorpresa. Y usted, disculpe San Pedro, pero ¿dónde van los de vida abundante? Mire, esa va a ser la pregunta más rara del mundo. Y aparecerá un católico preguntando lo mismo y aparecerá un bautista preguntando lo mismo y el Señor va a decir cualquiera que haya lavado sus ropas en la sangre del cordero y haya vivido en la tierra para honrarme, ese será llamado mi hijo. No tenía que ver con banderas denominacionales, ni tenía que ver con stickers que nosotros en la tierra creamos. Porque las religiones las inventamos los hombres. Alguien dijo que nosotros creamos las religiones para acercarse a Dios, pero Dios envió a Jesucristo para acercarse al hombre. Dos, sólo la fe. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes. Lo que está diciendo es algo simple. No hay forma en este mundo de que algo o alguien pueda salvarnos. Usted se salva por Jesucristo. Tercera sola. Es la sola gratia o la sola gracia. Es la creencia de que la salvación se recibe de forma gratuita, aunque no la merezcamos y no podamos hacer nada para merecerla. Una vez más le repito Romanos 11 y versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Este versículo es muy sencillo. No existe cosa que usted pueda hacer que se gane el favor de Dios. Dentro de la iglesia católica existen las indulgencias y las bulas papales. Una bula papal es algo que se vende para obtener el perdón de los pecados o para reducir el tiempo en el purgatorio. Si usted va a la Biblia católica, la cual me hice acceder para poder leer los mismos versículos, no encuentra en ningún lugar purgatorio y no encuentra en ningún lugar que alguien pueda darte un cariñito de perdón de pecados, porque usted dé a cambio algo. Me leí el Nuevo Testamento cuatro veces seguidas y no encontré una sola cita que hable acerca de esto. Esto es un dogma, pero no es la doctrina de la iglesia. Y ahí tenemos que hacer la diferencia. Cuarta sola es la doctrina de solideogloria. La creencia de que sólo a Dios se le debe dar gloria y adoración. Porque todo lo contrario se llama idolatría. Y yo le voy a leer versículos que igualmente están en la Biblia católica, así como en la Biblia evangélica, que lo único que las diferencia son los siete libros deuterocanónicos que no afectan la doctrina de la iglesia de verdad. Primera de Corintios capítulo 10 verso 14. Dice Pablo, por tanto mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Es la segunda vez que aparece la palabra huyan. La primera vez era huyan de la inmoralidad sexual. Pero la palabra huir significa literalmente coja para el otro lado completamente opuesto de lo que le estoy diciendo. Huyan de la idolatría. Y esta es la expresión más clara de la idolatría. Deuteronomio 5, si lo puede buscar por favor, verso 8. Esto lo lee en cualquier Biblia. Deuteronomio 5 y versículo 8, por favor, dice la palabra no hagas ningún ídolo, ni... ¿qué sigue? Yo busqué la palabra, o es muy fácil, usted vaya y busque la palabra nada en el griego y va a encontrar la traducción, nada significa. Y usted la busca en arameo y va a encontrar la misma traducción, nada significa. Y la busca en una Biblia evangélica en la Nácar Colunga y la busca en la Biblia Jerusalén o en la nueva versión internacional y resulta que nada sigue significando nada. No hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, o sea, hacen estas cosas que les acabo de decir. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Creo que no tengo que explicarle mucho. Una persona que está anclada en la Biblia lee algo como eso y dice voy a ir contrario entonces a cualquier cosa que me diga algo como eso. Y un versículo bellísimo que está en Apocalipsis 19, verso 10. Juan allá en la isla de Patmos se le aparece aquel famoso ángel. Y en medio de la conversación dice la Biblia que Juan cuando ve al ángel literalmente se postra ante sus pies para adorarlo. Es la reacción normal de que si nos topamos un ángel. ¿No es cierto? Está usted en su cuarto orando Señor háblame. Sale aquella cosa de dos metros quince, ojos rubios, pelo. Ojos rubios no, ¿verdad? Eso no puede ser. No existen ojos rubios. Ojos claros, pelo rubio. Es que en mi imaginación sí existen. Y ahí entra el ángel y no sé si tienen alas o no, pero el tipo entra y se para. Híjole, dice el Padre te ha escuchado. Mire, ¿qué haría usted? Ay, qué dicha que vino. Mire, llévele un mensaje al Señor. ¿Qué haría usted en serio? Mira, usted sana, sáneme aquí. Mira, es como me ha dolido la espalda. ¿Qué le diría? La lógica de un ser humano mortal es el susto. Y en toda la Biblia cada vez que hubo algo como esto, la gente cayó de rodillas y se humillaba asustados. El ángel se asusta cuando Juan se poste. No, no, no. Le dice, no. Levántese. Adore a Dios. Él no aceptó adoración de los hombres. Porque él entendía que era un hombre como todos los demás hombres. cualquier persona en esta tierra, sea un pastor, sea un cantante, sea el Papa o sea María, no debería aceptar adoración de los hombres. Porque son siervos de Dios como todos los demás. Adore a Dios. Y la misión de María y la misión de un líder religioso y la misión de un pastor y la misión de un cantante es quitarse de encima la gloria y enviársela a aquel que murió en la cruz y nos dio salvación por morir en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseña la Biblia, ni más ni menos. Y última en la que me voy a detener. Es la doctrina de la solus Christus, solo Cristo, o es la creencia de que Cristo es el único mediador capaz de redimir al hombre. Ok. Dicho esto, ¿es correcto entonces o no rechazar la intercesión de la Virgen María? Es la pregunta que yo me quiero plantear. El historiador Kenneth Latouret afirma que el culto mariano comenzó hasta el siglo IV. No nació con la iglesia, nació cuatro siglos después, fue tomando fuerza en el siglo V, en el siglo VI y hasta el año 1050 se compone la primera oración a María llamada a través de un canto el Ave María que todos conocemos. Por los primeros mil años no era parte del culto católico por todos los primeros mil años. Fue hasta después que se instituyó como parte del culto católico. Sin embargo, présteme atención por favor. Yo le quiero explicar que sí dice la Biblia de María porque dice cosas maravillosas de ella y también quiero decirle que no encuentro en la Biblia que diga acerca de María pero que se practica en la Biblia evangélica y en la Biblia católica. Que en estos textos que le voy a leer son exactamente iguales en realidad. Comencemos con qué sí dice la Biblia. Número uno, la Biblia enseña en cualquier Biblia que ella fue profetizada allá en Isaías 7 verso 14. Isaías 7 14 dice esto. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Esta palabra joven se tradujo en otra versión como virgen. Sin embargo, la versión más exacta es doncella. Un alma doncella. Una persona virgen se traduce igualmente. Habla de una muchacha entre 14 a 16 años. Culturalmente las chicas antes se casaban a esas edades y era completamente normal. Además tenía un grado de madurez muy diferente ahora porque ahora existe el televisor, el internet, el playstation y un montón de cosas que más bien nos entorpecen el crecimiento racional. Sin embargo, en aquel tiempo los chicos desde pequeños aprendían de los padres, aprendían a trabajar, aprendían los artes, los oficios y ya a la edad de 13, 14 años un chico sabía de memoria los primeros cinco libros de la Biblia. Era diferente. Entonces las chicas podían a los 14, 15 años casarse y generalmente se casaban con hombres maduros. 30 años, 32 años. Hoy eso lo vemos feo. Pero era normal. Se estima más o menos que José sí era mucho más mayor que María. Mucho más mayor. ¿Está bien dicho? Que era mayor que María. Lo cierto es que evidentemente él al crecer, él iba a hacerse más viejo que María, más rápido y posiblemente por esa razón es que usted no lo encuentra después en ningún relato a José. Algunos afirman que fue que murió prematuramente. Y tiene mucho sentido entonces. Número uno fue profetizada. Y leamos lo que dice Lucas 1, 26 porque habla cosas maravillosas de ella. Dice la Biblia Lucas y usted lo busca por favor. Capítulo 1, verso 26. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a serlo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que está estéril, decían, ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Si usted nota, aquí hay características de María que deberíamos imitar nosotros. Número uno, su temor reverente a Dios. Número dos, su humildad. No sabía lo que significaba aquello que le estaba pasando porque ella no sabía todas las cosas. Sin embargo, tiene la humildad. Hace las preguntas correctas. ¿Cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? Número tres, su obediencia. El ángel le dice, le pondrás así, quedará. Ya dice, sí, voy a hacerlo como el Señor me dijo. Su docilidad y el poder del Altísimo te cubrirá. Porque hay momentos donde Dios quiere cubrirnos, pero somos como caballos chúcaros, ¿verdad? Y nos hacemos para un lado, nos hacemos para otro. Y al final Dios dice, cómo he querido abrazar a este jupón. Bueno, eso lo digo yo. Su corazón de sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Cuánto deseamos en la iglesia tener un corazón así? Y además su valentía para enfrentar a José y decirle, estoy embarazada y no es suyo. ¿O usted piensa que eso era fácil? Y súmele a esa valentía, la valentía de que el pueblo se diera cuenta de que ella estaba embarazada y no había tenido relaciones con su esposo. Parecía adulterio. Y el adulterio se pagaba con muerte. Fue valiente. Y habló con José, le dijo, mire José, queda embarazada y es del Señor. Dice la Biblia que él no le creyó, que la iba a dejar, para que sepa. No, y José, entonces tranquila, te he creído, amada. No, no le creyó. Dice que secretamente la iba a dejar. Fue que Dios en sueño le dijo, José, tranquilo. Es cierto. Recibe a tu esposa. Él se despertó y recibió a María. Él no le creía, para que sepa. Le cuento todo esto. Porque un cristiano de verdad, solo puede hablar maravillas de María. El de verdad. Hay un par de sonajas y bombetas por ahí que hablan, es que María, y es, mire, de María solo bellezas podemos hablar. Ojalá pudiéramos aprender de ella su humildad, su carisma, su entrega, su obediencia. Porque esas son cosas que hay que imitar. De los hombres, de las mujeres grandes, de la Biblia, hay que aprender. Y ella tiene mucho para aprender. Esto, sí, dice la Biblia de ella. Ustedes odian a María jamás. ¿Cómo se puede odiar? A la mujer bendita entre todas las mujeres de toda la humanidad. Mire, cumplió un papel maravilloso. Y eso hay que decirlo. Y eso no nos convierte en menos o en más. Es que lo que hay que decirlo, hay que decirlo. Ahora, esto que le estoy diciendo es lo que la Biblia sí enseña. Sin embargo, le voy a decir lo que la Biblia no enseña. Hasta aquí estamos claros. Yo creo que esto lo compartimos todos y este mismo sentir lo compartimos todos. Le voy a hablar a partir de la Biblia. Cualquier otra cosa que no diga la Biblia es cierto que existe. Y doctrinas y dogmas. Le voy a hablar de lo que dice la Biblia, que es al final nuestro manual de vida. Hablemos en cuanto a la intercesión de María. Está anclado en Juan capítulo 2 y versículo 1 en las bodas de Caná de Galilea. Usted conoce la historia. Se quedan sin vino y era grave. El novio parece que entra en crisis. Bueno, por lo menos yo hubiese entrado en crisis porque faltaba lo mejor de la fiesta y se les acabó aquello que los ponía en fiesta. Lo cierto es que María, hábil, sabia, interesada en el bienestar de otros, que son características que además tiene, va y busca a Jesús. Señor le dice, se quedaron sin vino. Jesús le responde una frase que cualquier comentario se la va a decir igual. ¿Qué tienes que ver conmigo mujer? Se la digo en versión más sencilla. ¿Esto qué tiene que ver contigo? Esa es la expresión de Jesús. Lo que Él está diciendo es muy sencillo. Todo lo que yo vine a hacer a esta tierra es porque el Padre me lo dice. Y no voy a hacer nada antes de tiempo. Luego le responde, todavía mi hora no ha llegado. Había una hora para manifestarse. Había una hora para mostrar milagros. Había un momento específico en la historia de la Biblia para que Jesús se manifestara. Y Jesús le explica, esta no es la hora. Ella se acerca a los discípulos y les dice, hagan lo que Él les diga. Esta escena ha sido tomada para decir que ella ante nuestras necesidades, en este caso de vino, acude a Jesús. Entonces Jesús al Padre y el Padre responde. Tiene un par de problemillas esa interpretación. La primera y el primer problemilla que tiene es este. En Marcos, y solo le voy a decir dos ejemplos. En Marcos 6.35, los discípulos están angustiados. Hay diez mil personas allí. Jesús está predicando y no han comido. Y viene Felipe y le dice, Jesús, hay diez mil gentes que no han comido. Es la misma escena. Solo que ahora es Felipe y ya no es María. Jesús mira a la gente y Jesús le dice, ok, denle ustedes de comer. Es la misma escena. Cambia el personaje. Luego hay otra historia que se encuentra y usted la conoce también en Mateo 9.2, donde cuatro hombres toman a un paralítico, lo tratan de poner delante de Jesús, rompen el techo, lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Tanto Felipe y los discípulos como los cuatro amigos del paralítico tuvieron un momento de intercesión, pero eso no los convierte en intercesores. Es una historia que se está contando. Porque si el argumento es que ella intercedió y hay que seguirle pidiendo, cada vez que usted tenga hambre, pídale a Felipe. Y cada vez que usted está enfermo, pídale a los cuatro amigos del paralítico. Y cada vez que falte bien en una fiesta, pídale a María. Si se entiende, una historia bíblica no valida una doctrina. Sin embargo, lo que le voy a leer de la Biblia Católica y de la Biblia Evangélica sí es doctrina. Y esta es la intercesión en la que creemos nosotros. Número uno, usted encuentra Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Por favor, le pido que lo busque. Cualquier Biblia contiene estos tres versículos que le voy a leer. Y ahorita voy a explicarle todavía mejor. Le pido que lo lea conmigo, por favor. Cuento 3, 2, 1. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia es muy sencilla y muy práctica. Esa es una declaración doctrinal. No es una historia. Como la de Felipe, como la de los cuatro amigos o aún como la de María. Ahora, el hecho de que ella no interceda porque la Biblia así no la presenta, no le quita mérito. Lo que hizo y la forma en que vivió fue espectacular. No necesita pedir por nosotros. No fue algo que Jesús dijera. No fue algo que hicieran en la iglesia del primer siglo. Usted a María no se la nombra más en hechos de los apóstoles, ni en romanos, ni en corintios, ni en filipenses, ni en gálatas, ni en judas, ni siquiera en apocalipsis. Porque ella vino a la tierra a cumplir un propósito, cumplió el propósito y literalmente le pasó lo que le pasa a todos los seres humanos que cumplen un propósito. Jesús no habló, los discípulos no hablaron, no es doctrina. Esto sí es doctrina. Un único mediador. El gran problema de esto que le estoy diciendo es esto que para mí es un peligro muy grande. Juan 16, versículo 7. Este para mí es el mayor de los peligros. Juan 16, versículo 7. Jesús, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Jesús se fue y a quien nos dejó para que nos acompañara todo el tiempo. Dígalo duro. A su Espíritu Santo. No fue a María. Y ella sigue siendo perfecta, maravillosa, pura y todo lo que usted quiera, pero no la dejó a ella. Si él hubiese querido hacerlo así, lo hubiera dicho. Me voy y les voy a dejar a mi mamá para que los acompañe. Pídanle a ella para que ella me pida a mí. No es cierto. Dejó al Espíritu Santo. Y luego todos los hechos de los apóstoles son las obras de los discípulos. En realidad, las obras del Espíritu Santo. Y los milagros en el nombre de Jesús. Y las echadas fuera de demonios en el nombre de Jesús. Y las evangelizadas en el nombre de Jesús. No habían romerías, ni habían cultos a la Virgen. Toda la iglesia del primer siglo se brincó el capítulo. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Le resta mérito esto a la Virgen María? No. Sigue siendo lo que fue. Y seguimos enamorados, creo yo, de todos aquellos hombres y mujeres que hicieron las cosas bien. Yo leo a Juan el Bautista y a veces se me han salido las lágrimas diciendo ¿Cómo me falta aparecerme a ese hombre? Y cuando me acerco a Jesús, mire, son kilómetros. Pero ahí la pulseamos, ¿verdad? Cada día. Dos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a que María sea la madre de Dios? Aquí hago la aclaración porque en la oración de la María igualmente aparece Madre de Dios ruega por nosotros. Dios no tiene mamá. Ha existido desde siempre y para siempre. Sin embargo, envió a Jesucristo en forma de hombre y Jesucristo hombre si ocupaba nacer en un vientre materno. Porque cuando Jesús vino como hombre, aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Tuvo sueño, tuvo frío, se cansó, lloró y como hombre debía nacer en un vientre materno. María aclara algo bellísimo en una oración que hace después del saludo del ángel. En Lucas capítulo 1 y verso 47, hace una declaración que yo no sé si usted ha pasado por alto alguna vez. Y es buena la declaración. Dice Lucas 1, verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María al igual que usted y al igual que yo necesitaba salvación. Porque ella nació de papá en pecado, de mamá en pecado, como usted, como yo. Venimos a esta tierra en pecado original. Y era una mujer que igual que todos, pecaba también. Y no estoy diciendo una herejía. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, ni uno solo se salvadece todos. Vino Jesús. Desde el momento en que otra persona humana no ha fallado ni una vez, la convierte en parte de un sacrificio también. Solo fue uno el que no pecó. Se llama Jesucristo. María ocupaba a Salvador. Tanto que ella misma lo dice. Mi Dios y mi Salvador. Si nunca hubiese fallado en su vida, posiblemente no hubiese ocupado a Salvador. Pero es que era una mujer mortal como nosotros, escogida para una misión maravillosa. Tres. En cuanto a que sea milagrosa. Y vea por favor. Este es quizás el horror para mí más grave que puede existir. Hay tres cosas. Que diferencian a Dios de todo lo demás. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo las comparten. Son omnipotentes. Todos lo pueden. Son omnipresentes. Pueden estar en todo lugar a la misma vez. Y son omniscientes. Todos lo saben. Cuando alguien se anima a pedirle a María aquí en Cartago. Y al mismo tiempo alguien le pide a María con otro nombre allá en México. Y al mismo tiempo alguien le pide a María con otro nombre allá en Perú. Y al mismo tiempo alguien le pide a María allá en Ecuador. La estamos haciendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. Estamos diciendo que ella puede estar en todo lugar a la misma vez. Solo Dios. Solo Dios. Mire le digo ni el diablo puede. El diablo está en todo lugar por los demonios que tiene. Pero el único que es omnipresente. Que está en todo lugar al mismo tiempo es solo Dios. Si María no puede hacer algo como eso. ¿Cómo le piden en todo el mundo al mismo tiempo? ¿Y cómo le piden si no es todopoderosa? ¿Y cómo va a estar intercediendo por nosotros si no lo sabe todo? Y para mí eso es grave. Porque ella nunca pidió eso. Los seres humanos la pusieron Padre, Hijo, Espíritu Santo y María. Y un momento en la historia donde estuvieron a punto de meterla entre los tres. Eso no es cierto. Según la Biblia. En las romerías una persona afirma. Hago esto por ti María para que tú pidas al Padre por mí. Camino sacrificialmente horas, entro de rodillas y pago con oro tus milagros. O el sacrificio, lo sigo haciendo yo toda mi vida. O acepto el que Jesús hizo en la cruz. Pero no pueden haber dos sacrificios. Ya Jesús pagó y le costó demasiado. Una persona que camina cuatro, cinco horas, diez horas para llegar y ofrecer. No ha entendido el sacrificio de la cruz. En la cruz Jesús pagó todo. 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 Veía. ¿Les puedo contar un pecado? Sí, dijo la bebé. Sofía. ¿Sabe? Estaba en una iglesia predicando y antes de predicar estaba sentado allí. Veo a una persona que conozco y que ha metido los escarpines muchas veces. Conozco. Conozco sus adulterios. Conozco sus tortas. Conozco lo descarado que tras de que debe cobra la esposa. Conozco todo. Los estoy viendo y yo mientras lo veo y digo. ¿Qué va? Pues yo en serio, en serio. Ese fue mi pecado. Hago un juicio de valor. Yo los veo y digo. No sé ni para qué siguen. Digo, porque el tipo está en otras. Y cosas así no vale la pena. Yo estoy pensando todo eso antes de predicar. Porque para que sepan los pastores. Cabilamos profundamente antes de las predicas. ¿Yo qué voy a saber? Seguro estaba distraído. Estoy viéndolas ahí. Y pensando en que como conozco tanto de ellos. Y hago una pregunta a Dios. Señor. Lo miro. Aquí vienen y lo intentan. Pero en serio. Le hago la pregunta a Dios. En serio. En serio. ¿Qué vale la pena después de todo lo que ha hecho? La respuesta fue muy dura. Así como vale la pena después de todo lo que has hecho. Y me llevó a la cruz. Y me acordé en la cruz. Que yo no hice nada para merecer su amor. Que ningún sacrificio mío vale. Me llevó a la cruz. Que lo único que necesita de mí es un corazón abierto y humillado. No ocupa más. No ocupa troleadas. Ni cositas de oro. Solo ocupa un corazón humillado. Que Dios bendice y que Dios jamás desprecia. Para que sepa. Voy terminando. A mí me angustia más a veces. Que digan que un evangélico irrespeta a la Virgen. Cuando a veces el mismo pueblo católico pudiera hacerlo. ¿La usan en las novelas? ¿Por qué si es una mujer tan santa? ¿Por qué la usan en las novelas? ¿La usan como nombre en los programas de tele? ¿Por qué? ¿Le cambian los nombres en todos los países? No tiene solo uno. Póngale otra. ¿Le cambian el vestidito? ¿Y la visten como a la gente le da la gana? Ella nunca ha pedido ser vestida así. Ella se vistió de Cristo, creo. ¿Le hacen imágenes cuando la Biblia dice no hagan imágenes? Yo no creo que el cristiano la irrespete. Tampoco la adoramos. Cuatro. Y voy terminando. Dos puntos más. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a que haya ascendido al cielo en cuerpo glorificado? Nada. En realidad. Más que después de la cruz, el evento donde resucita, después María no aparece más en la historia. Parece que la lógica te indica que murió como todos los demás murieron y que llegó al paraíso de Dios y que está allá en el cielo como todos los demás santos de Dios. No dice nada más. La doctrina de la ascensión nació muchos años después. Luego un papa la metió, luego un papa la quitó y luego otro papa la volvió a meter. Pero la Biblia no lo enseña. Los únicos tres hombres que la Biblia sí enseña es Enoch. Que no vio muerte, dice la Biblia, era amigo de Dios y Dios dijo a este me lo llevo así como está. El otro fue Elías, donde Eliseo iba detrás de él y en un momento había un carro de fuego, no había muerto y se lo llevó para arriba. Y el otro fue Jesús. Es el único que ha muerto, ha vivido y ha en cuerpo glorificado subido al cielo. Y dice la Biblia, y se sentó a la derecha e intercede por nosotros. Él es el intercesor nuestro. La Virgen no dice la Biblia que haya ascendido. Y dos más, en cuanto a que haya sido Virgen después de dar a luz. Fue Virgen antes, Virgen en medio del parto y Virgen después, siempre Virgen. Le leo solo dos versículos que no le voy a interpretar. Solo se los voy a leer y que están igual en la Biblia católica. Mateo 1.25 Dice la palabra que José no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Si ella tuvo intimidad con su esposo José, no le resta santidad. Porque en la sana sexualidad hay santidad. Disfrutaba de la sana sexual, eso no es pecado. Ni le quita mérito. Y el hecho de que haya tenido hijos, además de Jesús, tampoco le quita mérito. ¿Dónde confirma eso usted con la Biblia? En un versículo que igualmente, no, que lo que dice es otra cosa. Pero leámoslo como está nada más. Mateo 13.55 14.55 Hablan de Jesús. No es acaso el hijo del carpintero. No se llama su madre María. Y no son estos sus hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas. Que este Judas es otro. Este es el hermano de Jesús. Dos de ellos fueron discípulos. Y continúa, no están con nosotros todas sus hermanas. Así que, ¿de dónde sacó estas cosas? Solo léalo. No, que es que se refería a hermanos, porque todos somos hermanos. Da los nombres de los cuatro. Y por qué no el de las hermanas, usted no va a encontrar en ninguna genealogía el nombre de las mujeres. Solo el de los hombres. Era cultura judía. Sabe, María sigue siendo una mujer pura, santa, buena, digna, aunque haya tenido intimidad con José, o aunque haya tenido más hijos. Y para que sepa, y usted lo sabe, en la cultura antigua, tener muchos hijos era señal de bendición. No tener, o tener uno solo, algo había. Lloraban a Dios y pedían perdón. No recuerdo, no dejo de pensar en aquel encuentro entre Lea y Raquel, las esposas de... ¿Se acuerdan? Estaban tan desesperadas por hijos. Yo le doy uno y la otra. No, entonces yo le doy uno. Y ya la quedé estéril. Entonces, buscaba a su esclava. Désele usted. Mire, y este hombre, se acostó con todo el mundo ahí para tener más hijos. Y tuvo de una, y tuvo de la esclava de una, y tuvo de otra, y tuvo de la esclava de otra, y tuvo de tener la esclava. Y luego de una, y luego de la otra. Al final, nació una prole gigante. Era una bendición tener hijos. Y las mujeres que no daban a luz muchos hijos, tenían serios problemas, o eran mal vistas. Era un honor si María hubiera tenido más. No le quita peso. Sigue siendo la misma maravillosa mujer, pero ahora madre de muchos más. Y la Biblia da los nombres. Interprételo como la gente quiera. Yo solo lo leo. Y último versículo. Y en cuanto a que es madre de todos, Juan 19, 26, está Jesús en la cruz, muriendo. Hay cuatro mujeres ahí abajo. Hay una, que es María, de las cuatro. Hay otra, que es la madre de Juan. Resulta que Juan era sobrino de María, según los historiadores. Juan tenía mamá. No era que no tenía mamá. Juan tenía mamá. Sin embargo, Jesús está en su máxima angustia. Mira hacia abajo y encuentra a cuatro mujeres, en medio de ellos su madre, que siempre fue fiel al ministerio de Jesús. Y encuentra a Juan. Y esta es la expresión de Jesús. Madre, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Interpretación que no dice el texto. Que Juan como es discípulo, y todos somos discípulos, lo que Jesús le dijo a Juan es lo que nos dice a nosotros. Reciban a María en su casa como la madre de todos. Eso no lo enseña la Biblia. Esa es interpretación. La Biblia lo que enseña es algo que tal vez, no sé si se ha percatado. ¿Dónde está José? ¿No está? Todos confirman, ha muerto. Estamos delante de una viuda. Y además está perdiendo a su hijo. Para los que han perdido un familiar, es duro. Pero verlo morir así, ante todos. Imagínense el grado de desolación que podía tener María en ese momento. Jesús, en su máximo dolor, piensa en su mamá. No nos da una lección. No nos da una lección. Y le dice, mamá, no te vas a quedar sola. Vas a tener quien anime tu corazón. Aunque ya no hay esposo. Y aunque ya no hay hijo. Y el más llamativo de todos los hijos. Vas a tener a Juan. Que es mi discípulo amado. Y él va a consolar tu corazón. A partir de ese día, dice la Biblia, Juan la recibió en su casa. Ella no se quedó con el dolor sola. Fue acompañada en su dolor. Sacar de eso la interpretación de que es madre de todos, no lo dice la Biblia. Se llama interpretación. Pero no es sana una interpretación que Jesús no ha interpretado de esa manera. Lo cierto es que termino con una cita que usted conoce igual. Mateo 12, 46, por favor. ¿Cuántas veces le he dicho termino con esto? Solo una. Me quedan como tres o cuatro, creo. Mateo 12, 46. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Evidentemente referido a aquellos cuatro que nombramos ahora. Dos, porque dos eran discípulos del Señor. Se quedaron afuera. Y deseaban hablar con él. Alguien le dijo mientras él predicaba. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Imagínense esta escena. Yo estoy aquí predicando con ustedes, todo emocionado, diciendo. Y de momento viene Alan. Y entra Alan, me jala un pie. Pastor, pastor. Yo detengo mi sermón. Perdón, les digo. En tico, suave un toque. Entonces veo para abajo y le digo. ¿Qué pasó Alan? Y Alan me dice. Es que su mamá. Y su hermano Julio. Y además Jackie. Y se están esperando allá afuera. Y quieren hablar con usted. Yo veo a Alan y le digo. Yo posiblemente le hubiera dicho. Dígales que me dé un toque. Que estoy ocupado. Esto es predicar. Yo no sé cómo se le hubiera explicado. Pero que inapropiados creo los que llegaron a decir. Él estaba predicando. Lo que pasa es que ellos supusieron que como era la mamá y eran los hermanos. Él iba a detener todo para ir corriendo donde estaban ellos. Yo creo que eso fue lo que supusieron. Y Jesús dice algo que es extraño en realidad. Él aprovecha ese momento para dar una lección como siempre. Para la gente le dice. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Alan posiblemente me hubiera. Ya le dije los que están afuera. Mire. ¿Qué es esa pregunta? O sea usted ya los conoce. Y Jesús aclara. Mi madre. Mis hermanos. Son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Ustedes. Ustedes son mi madre. Ustedes son mis hermanos. El comentario generalizado de esta cita. No es que Jesús estaba tratando de humillar a María o a sus hermanos. A su familia. Es este. Quiere mostrar. Que el parentesco espiritual. Va por delante de los vínculos familiares. Más estrechos. Quiere demostrar. Que primero en la vida. Es Dios. Antes incluso. Que la propia familia. Que nos da como ministerio la familia. Si. Pero Dios está antes. Que todo. Él hubiera podido cambiar por una frase como estas. Es mi madre la que está allí. Y quiero que aprendan una lección. A ella la escucharán. Y le pedirán para que yo los escuche. Pero no dijo eso. Mi padre y mis hermanos. Son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Termino. ¿Contra qué protesta el protestante? Contra todo lo que no está en la Biblia. Simple. Odiamos a la Vir jamás de la vida. Yo la respeto profundamente. Y creo que esto es una enseñanza de respeto a ella. De lo que hizo. Era necesario abandonar el catolicismo. Y cambiar de religión. Es necesario convertirse a donde quiera que usted esté. No se trata de títulos ni de nombres. Porque no hay una sola iglesia en este mundo que salve. Es Cristo Jesús el que salva. Y en cualquier lugar donde se invoque el nombre del Señor. Y se viva como Él mande. Esa persona será salva. No tiene que tener nuestra bandera de vida abundante. Se cambia la gente solo porque acá se siente más bonito. Lamentablemente a veces sí. Me cambio porque la música es bonita. Pero el corazón puede vivir un problema serio con su alma. Si tenemos el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las diferencias son tan reales como para no estar juntos. Ya lo ve. ¿Qué hacemos? Nada, orar. ¿Predicar de esto es bonito? No. Porque ante un sermón así hay mucha gente que dice, amén. Y hay otra gente que dice, qué bárbaro. En los foros, en internet, les llamaban mente de hormiga. A la gente que predica como yo. Y yo dije, bueno. Yo algún día estaré delante de Dios. Yo. Y Dios me preguntará. ¿Qué predicaste? Porque me va a pedir cuentas de lo que enseñé. Y yo le voy a decir esto, Señor. Fue lo que leí en tu palabra. Y fue lo que enseñé. Y una vez más, como se lo recordé hace un tiempo. Y a usted le preguntará. ¿Qué aprendió? Bueno, lo que me dijo Marco. Y nada más. No lo investigó. No lo estudió usted aparte. Hágalo. Mi misión final es. Vaya a la Biblia. Cualquier otra cosa es. Vaya a la Biblia. Vaya a la palabra. Estudie la palabra. Profundice en la palabra. Crezca en la palabra. Y respete a los grandes hombres y mujeres. Que nos antecedieron. Y que hicieron buenas cosas. Allá en la antigüedad. Como María. Pongámonos de pie, por favor. Señor, te damos gracias infinitas. Por esta mañana. Por tu voluntad y por tu amor. Con temor, con temblor. Siempre vengo a predicar tu mensaje. Y es mi esperanza. Que en medio de tu mensaje, Señor. Se cumpla aquella palabra en Isaías. Que la palabra no se devuelve vacía. Y siempre produce un propósito en alguien. No venimos a ofender o denigrar. Si no hablar lo que la Biblia sí enseña. Enseña. Gracias. Señor, gracias. Gracias. Por haber escogido a mujeres como María. Que nos da un ejemplo espectacular. Gracias. Gracias. Porque así como ella. Dios también afirma. nos sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos que no podemos comprender. Te agradecemos, Padre. Por tu presencia. Por tu amor. Si he dicho algo que no está en tu verdad. Por favor, bórralo de nuestro corazón. Pero honestamente, si he dicho algo que está en tu corazón. Afírmalo en el nuestro para siempre. Porque si algo queremos en la vida. Es honrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz del Todopoderoso les acompañe en este día. Dios los bendiga a todos. Amén.